Me acuesto con la luna y caigo En sueños duros de descifrar Despierto el día entrecansado Tal vez mis ojos quieran estar Cerrados Tranquilos Algo está pasando y no No lo puedo despistar Algo está pasando y yo Yo lo quiero tocar 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 Tengo mi frente tan bien mojada, creo que sin duda sabrá de estar tranquila, abierta. Algo está pasando y no, no lo puedo despistar, algo está pasando y no, yo lo quiero tocar. Se abre la puerta del garaje, la luz invitada a pasear, la gente mira descuidada, sus días tienden a dibujar despiertos. Algo está pasando y no, no lo puedo despistar, algo está pasando y no, yo lo quiero tocar. Me acerco a todos los conseguidos, saludo a alguien con timidez, con una broma rompo el viernes. Algo está pasando y no, no lo puedo despistar, algo está pasando y no, no lo puedo despistar, y no, no lo puedo despistar, algo está pasando y no, no lo puedo despistar. Algo está pasando y no, no lo puedo despistar, algo está pasando y no, no lo puedo despistar. Algo está pasando y no, no lo puedo despistar. Algo está pasando y no, no lo puedo despistar. Algo está pasando y no, no lo puedo despistar. Algo está pasando y no, no lo puedo despistar. Algo está pasando y no, no lo puedo despistar. Algo está pasando y no, no lo puedo despistar.